Bienvenidos de nuevo a la Recepción. Aquí dice Invitación a la Paz. Corresponde a una sección o a un post que hay que se llama Invitación a la Paz. Yo quise ser un poco más bíblico. Ahí no se menciona la palabra fiesta en la Biblia. No. Pero sí se menciona la palabra boda. Muy bien. Porque no todas las bodas son fiestas, ¿verdad? No, porque hay un borrachito ahí que arma el canto. Sí, sí. Y a veces están enlojados en la fiesta, en la boda. Bueno, muy bien. Busquen, hermanos, si son tan amables, Mateo 22. Ahí está sustentada una serie de ideas que yo quiero traer a ustedes. Mateo 22. Mateo 22, del 1 al 22. Del 1 al 22. Sí, no vamos a leer el texto porque nos quitaría un tiempo valioso. Pero sí lo vamos a tener abierto. vamos a tener abierto el texto Mateo 22, del 1 al 22. Para ir sustentando por lo menos las divisiones mayores de este bosqueo. Invitación a las bodas. El reino de Dios, hermano, aparece aquí, en este bosqueo. Aunque el doctor no le llama el reino de Dios, le llama el evangelio. Yo no sé por qué hizo eso. Pero debió haber mencionado el reino de Dios, no el evangelio. Aunque el evangelio representa la ley del reino de Dios. se asemeja, se parece a una fiesta de bodas. A una celebración de bodas. Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Alguien de aquí sabe? Me refiero a a los tres alumnos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Saben ustedes? En primer lugar, el reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. El reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. Y esta última expresión, el reino de los cielos, no es el cielo. Que quede claro eso. El reino de Dios ya está aquí. Aunque hay un sistema de interpretación del libro de Apocalipsis, que hablan de un reino que va a venir, que se va a establecer aquí en la tierra. Es un sistema de teología que interpreta así la Biblia. Piensan que se va a establecer un reino aquí en la tierra. específicamente en la ciudad de Jerusalén. Esa es falsa. Y no nos vamos a meter más en la tierra porque no se trata de la lección que nos puede dejar. El paréntesis, por favor. es para los estudiantes. El tema que va a tocar o está tocando el hermano es un tema controversial en el mundo del cristianismo. Particularmente aquellas iglesias que hablan sin consultar, que hablan porque oyeron hablar y dicen muchas cosas pero no tienen fundamento enteramente teológico o bíblico. Entonces es un tema que es muy interesante. No es que estén poniendo interés pero quiero que tomen con bastante fuerza el pensamiento que va a exponer porque esto es un tema de discusión antes, ahora y va a ser siempre. Y ustedes deben de procurar tener los pies en el pensamiento que sí, adelante mantén la interrupción. Bueno, el reino de Dios ya está aquí y ustedes como verdaderos creyentes son participantes de ese reino. Eso es lo que se espera de un creyente auténtico en el evangelio de Jesús que esté participando en el reino de Dios y en las asieras. Esto lo dice el escritor del libro último de la Biblia que se llamaba Juan. No sabemos cuál Juan era el que escribió el libro dice que él es participante del reino y de la paciencia. Pero a grande verso el reino de Dios se refiere a su gobierno a su soberanía sobre toda la creación es el término general el reino de Dios su gobierno su soberanía sobre la creación. En segundo lugar el reino de Dios se refiere en la Biblia a la teocracia judía. En el antiguo testamento Dios será a conocer como el rey el rey de Israel él quería ser el rey de Israel pero Israel no quiso someterse al gobierno de Dios y pidió un rey humano. eso te gustó pero le dio gusto que este pán nos permitire que tenga un rey y nombraron a Saúl así se llamaba primer rey Saúl del antiguo de Benjamín un hombre muy alto y muy bonito por cierto como yo y gobernó como primer rey de la teocracia la palabra teocracia quiere decir gobierno de Dios teo es Dios y Kratos poder el poder gobierno de Dios sobre el pueblo de Israel que no funcionó la teocracia judía no funcionó fue un desastre un derrumbe total eso no significa que los planes de Dios se derrumban no 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 dentro de la gran masa judía siempre hubo un remanente un res que se que se conformó al ideal de Dios y nosotros por extensión hemos llegado a ser parte de este principio porque Dios es el rey nuestro rey nosotros somos participantes de su reino él es el que manda él es el señor y esto me sale hoy no lo voy a pensar bueno el reino de Dios tiene una tercera expresión y se refiere al reino que Jesús vino a fundar él ya fundó su reino y en la segunda venida oiganme bien porque estamos aquí hablando de cosas profundas aunque yo lo estoy diciendo en un terreno sencillo pero si esta tercera expresión del reino se refiere al reino que Jesús vino a fundar aquí en la tierra y lo hizo ya él fundó su reino ya está el reino establecido en la segunda venida de él a este mundo él va a consumar esta tercera porque ahora es parcial en nosotros por la razón de que vivimos en un mundo lleno de pecado y el pecado limita limita a los a los súbditos del gran del gran rey a satisfacer la demanda de tal rey ustedes me entienden lo que quiero decir no mi pecado no me permite cumplir exactamente como el deseo de mi rey y muchas veces hago lo que a mi me da la gana y eso es desconocer a Jesús como rey el reino no es algo que va a venir ya es la realidad lo que va a ocurrir es ocurrir pero en el fin de los tiempos es la consumación de tal mismo el voz ego que tenemos en consideración no habla de esta cosa que es la tradición esta es una extensiva una colaboración para que usted tenga un panorama un poco más agilibrado un poco más fidedigno y que sirva de vaso porque muchas veces hablamos palabras y se nos van y no sabemos qué significa y yo me estoy dando la libertad de extender un poquito el bosqueo y el profundo en esto del reino de Jesús forzosamente tenemos que adherirnos tenemos que apegarnos a Jesús enseñando la Biblia de manera especial el Nuevo Testamento tiene las leyes las reglas de ese reino me gusta mucho lo que llaman equivocadamente bueno no tanto pero un poquito equivocadamente el sermón de la montaña debe de llamárseles la enseñanza de la montaña porque hay pura enseñanza y desde el capítulo 5 hasta el cielo pura enseñanza aunque un buen sermón y es para la enseñanza si no, no siempre hay que tirar de la basura por último este reino se convertirá en el reino eterno en el reino eterno de Dios el reino eterno de Jesús cuando la historia se se concluye cuando la historia deje de ser cuando la historia llegue a su final expresión y eso sucederá cuando Jesucristo venga otra vez ahí será el fin de todo la historia se acaba el reino de Dios que ahora es parcial el reino de Jesús entonces será completo o perfecto la palabra completo y perfecto son sinónimos en la reina de Dios bueno ese es el ron del arco el reino de Dios y aquí vengo con todo mi conocimiento una boda hermanos es un acontecimiento feliz debe ser Jesús lo sugiere en el reino de Dios tremendo dice acaso acaso deben deben ayunar los que están de boda la palabra ayuno implica lo contrario ustedes deben ayunar los que están de boda no porque la boda es un acontecimiento que ocurre en el tiempo y implica alegría y quizá gozo quizá pero si implica alegría un tiempo alegre un tiempo donde el llanto no cabe aunque algunas novias se ponen a llorar cuando están en la guardia no se por qué pero si pasa no es mi negocio en este caso Mateo 22 01 22 ahí se habla de que en esta boda había abundancia y generalmente todas las bodas generalmente hay excepciones pero hay abundancia el novio queda pero sin un centavo porque hay que darle de comer tanto hambriento que llega por ahí hay que quedar bien porque si no las críticas van a ser perdón pero las críticas van a ser inmiseric inmiseric por eso ah si vio lo que diga yo me quedé sin a mí no me diga ok abundante y también en este pasaje bíblico Mateo 22 Dios representado por el rey de la parábola invita a todos el escritor del bosquejo se equivocó y dijo que los llamados aquí los invitados son en la esposa la novia que en este caso sería la iglesia pero no 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 aquí son invitados todos no está invitando a las a la iglesia está invitando a todos porque la salvación es es para todos mucho cuando los llamaban ¿no es cierto? sí o no la salvación es para todos aunque no es de todos hay diferencias en las dos expresiones entenderlo lo que digan Dios llama a todos más adelante que el paisaje confirma es mal que el entonces no es a la a la iglesia que está llamando de los llamados claro claro eso se entiende de los llamados surgirá la iglesia pero en términos generales los llamados son todos ustedes consideran si digo verdad o no según el bosqueo y estoy de acuerdo con eso aquí aparecen dos invitaciones se refiere a a un intervalo a un tiempo o mejor dicho a dos tiempos la primera invitación surge en los labios de Juan el bautista Juan el bautista se presenta en el nuevo testamento por ejemplo Mateo como el precursor de Jesús el precursor es alguien que aparece primero y va abriendo el camino va abriendo la senda va poniendo los cimientos va poniendo los principios estar haciendo reglas etc para que lo que viene después en este caso Jesús que surgiría después de Juan con un mensaje igual Juan el bautista predicaba el arrepentimiento el metanoia recuerden la palabra griega traída al español Juan predicaba el arrepentimiento Jesús también predicó el arrepentimiento este principio salvacionista porque hay dos requisitos únicos para ser salvos la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios fe y arrepentimiento son los únicos dos requisitos para ser salvos fuera de ellos no hay salvación imposible salvarse aparte de esos dos fe y arrepentimiento esto está está dentro de esta primera parte del bosqueo la primera invitación Jesús en esta parte comienza diciendo un rey hizo una gran cena en la boda de su hijo un gran cena en la boda de su hijo y aquí ocurrió algo inesperado en esta primera invitación hubo excusas yo no puedo ir a correr he comprado una yunta de boye y tengo que ir a probar otro hijo me me he casado me acabo de casar y tengo que cumplir con mis obligaciones de esposo tengo que participar en la luna de miedo bueno él estaba equivocado en su apreciación de la invitación la invitación es importante para él para ellos fueron dichos los que se excusaron no era importante y no les costó encontrar una excusa aparentemente las excusas eran válidas pero realmente no lo eran porque se trataba aquí de un asunto de vida o de muerte si si leemos todo el pasaje no solo los versículos del 3 al 7 donde estamos aquí ahora si nos si leemos todo el pasaje encontramos que esta invitación era de vida o de muerte era una tenía que haber una escogencia se tenía que escoger entre tener parte con el padre de familia con este rey y en otras palabras que presenta a Dios gozar de su presencia sempiterna en el cielo lejos del infierno y tacón de nación el gozo de estar siempre en la presencia del altísimo contemplando su rostro bebiendo las mieles de su palabra y su voluntad o ser echado fuera a las tinieblas junto a Satanás y los demonios en un sufrimiento indecible en en una tristeza en dolores inesoportables en una soledad tenebrosa estoy describiendo un tanto su sufrimiento porque el infierno lo presenta entonces había que escoger entre esas dos alternativas esas dos opciones diría por eso digo que era un asunto de vida o de mal pero viene una segunda imitación todo esto que la dije ocurre en judá el ministerio de jesús en el sur del país que hoy conocemos o oímos mencionar como Israel en judea pues será este primer paso invitacional para los judíos jesús repite la invitación una segunda oportunidad pero esta segunda oportunidad no es la que proclaman algunos adherentes del sistema de interpretación de apocalipsis que dicen que bueno primero resucitan esto y hay un chance ahí para que lo que no resucitan o para lo que no quedan de creer es el falso mal interpretación hoy era oportunidad hoy es el día de salvación ya no habrá otro chance después de que moramos pero esta segunda invitación que aparece en los versículos de 8 a 10 tiene que ver con el ministerio directo de Jesús ahí se destaca lo que le dije al principio Dios llama a todos muchos son los llamados porque Jesús murió por todos aunque hay sistemas de teología y de doctrina que enseñan que Jesús solo murió por los salvos ese paso y esa doctrina es de lo que se llama el Calvino Juan Calvino uno de los reformadores que se conoce fue el que enseñó esto y sus seguidores lo acabaron de arruinar lo que él enseñó bueno eso no viene de caso Jesús murió por todo el mundo eso no significa que todo el mundo va a ser salvo no 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 solo los escogidos los escogidos para salvación los predestinados los destinados con anticipación para ser salvos eso creerán en Jesús no importa si son malos o buenos la Biblia dice que todos somos malos todos hemos pecado no somos buenos no hay ni siquiera uno que sea bueno no hay un justo pero Dios en su favor en su gracia ocupa pero justifica declara inocente al que cree según en su escritura y lo malo lo malo que hay lo malo que había en el creyente es transformado es cambiar por el Espíritu Santo de Dios que va que va moldeando que va trabajando continuamente ahora mismo el Espíritu de Dios está trabajando para hacer que lo malo que hay en nosotros vaya desapareciendo paulatinamente hasta llegar al punto maravilloso de que ya no existe ni una pizca ni un pedacito ni un poquito de pecado eso lo logrará el Señor al final del tiempo en la resurrección allí nosotros los salvos seremos transformados será el momento de quitar toda aspereza pecaminosa todo aquello que ofende a Dios y estorba al creyente para llenar los requisitos de Dios mal y bueno dice allí el pasaje bíblico versículos del 1 del 8 al 10 perdón que no eran dignos estos que fueron llamados no eran dignos lo dice o no lo dice si verdad bueno no eran dignos pero quien es digno de la salvación díganme ustedes hermanos hermanos ¿quién es digno de ser salvado? ¿quién? el que creen en Jesucristo y usted hermano que respondería a la pregunta ¿quién es digno? no hay nadie que sea digno Dios por su amor nos salvó punto sencillamente por su nombre lo hizo por su nombre porque eso le glorifica a él y nos salvó pero aquí estoy de acuerdo con el escritor del bosquejo dice que no eran dignos porque antepusieron pusieron antes sus ocupaciones y eran ocupaciones fuera de tiempo ¿por qué precisamente en el tiempo de la invitación y en el tiempo de la realización de la boda ellas tenían que hacer algo? es la excusa que se oye hoy en la iglesia ¿por qué no vino hermano a la reunión de adoración del domingo? ¿por qué no vino? ah es que tenía que ir a la lésmica se le rompió la transmisión y todo que era conseguida en un pasolero ¿cómo le llaman un pasolero inglés? fue un yoca a conseguir la mental transmisión ¿por qué el día de hoy? ¿por qué el día de la reunión? ¿por qué no lo hizo antes? ¿por qué no lo hizo después? tendría que ser precisamente en el momento de adoración hermano hace 38 años la hermana Montes hace 38 años me había nacido me dijo hermano yo no pude venir y conmigo han pasado por mi perrito porque estaba enfermo y no había que nos cuidar eso hace 38 años pero todavía quedó en mi mente para decirlo hoy de que nosotros tenemos que cuidar a los animalitos porque son de ellos también y me lo dijo terminando con una sonrisa como quien dice para el pueblo hermano y a veces hay iglesias que dicen amén con todo lo que dicen pero bueno solo lo estoy mencionando si viene el caso gracias viene el caso porque le damos importancia a lo que no tiene importancia frente a lo crucial frente a aquello que implica el destino final de la alma ¿cómo voy a equivocarme? ¿cómo voy a cambiar mis valores? tan así nomás ¿qué va de mal? arreglarme el caso en ese preciso momento del culto o este último ¿qué es más importante? ¿cuánto tiempo va a durar el culto? un culto correcto no tiene que tener más de hora y media ¿cuánto va a durar el arreglar un carro que se le arruinó esa cosa que se llama transmisión muchas cosas pero es más importante lo del carro que el señor paga mucho es bueno ¿por qué no vino usted? voy a dar su clase en la escuela bíblica del domingo porque no vio entonces es que tuve que atender una visita el momento que yo iba para el templo llegó la visita y había que atender que mi mamá que mi hermana que mi vecina me llegaron en ese rato y ya no me dejaron salir tenía que entender que es más importante todas esas personas o mi relación con el que vive por los siglos y que me amó y se entregó por mí ¿qué es más importante? por eso no eran dignos porque le dieron prioridad a ocupaciones fuera de tiempo y esto tiene que ver con nuestra mayordomía del tiempo no solo de los valores sino del tiempo ¿cómo ocupo yo mi tiempo? ¿lo ocupo en lo que realmente vale o lo desperdicio? también pone otra razón por la cual no eran dignos odiaban al que estaba invitándolos a la guardia eso sí que estaba y así sucede con Dios la gente aunque no lo diga aborrece no quiere de alguna manera no quiere a Dios vaya vaya así salga a la calle llévele el evangelio a X familia y le dicen a mí no me hable de eso yo ya tengo mi religión la religión X resulta más importante que el Altísimo ellos no saben que están haciendo esto mírenme con Dios pero su corazón mal no quiere a Dios y es desprecio hasta cierto punto es aborrecimiento a Dios odio pero hay otra razón esta es la tercera y última razón por la cual el texto dice no eran dignos y es que había un en esta parábola había un individuo que había entrado a la reunión indignamente porque no tenía vestido de huevo ya voy a hablar de eso más espero que me que tenga la chance esto nos habla de que dentro de la congregación del Señor dentro de la convocación la palabra convocación aquí es sinónimo de la iglesia dentro de la iglesia o convocación del Señor hay gente no creyente no salvado que quede claro eso este había entrado sin el vestido de agua no tenía por qué estar ahí era indigno por eso no tenía vestido de agua la Biblia enseña de que Dios no aprueba ni aprobará a todos los que son miembros de la congregación y usted debe saber que dentro de la iglesia a la cual usted no puede cambiar mi lenguaje porque está equivocado no iba a equivocar porque no se puede ir a la iglesia no usted debe saber que en la iglesia de la cual usted es miembro ahí hay personas que no son de Cristo y aunque hablen bíblicamente aunque se expresen bonito aunque prediquen aunque sean el pastor no son creyentes por lo mismo no son santos ustedes deben saber eso deben saber eso y hay un montón de parábolas que Jesús enseñó que prueban una de ellas es la parábola del trigo y la cizaña crecieron juntos y se parecen el trigo y la cizaña se parecen y usted va a encontrar en la congregación X gente que le engaña habla como un adventista de esos que guardan el sábado hablan como cualquier evangelico con una seguridad tremenda en la verdad también le citan la biblia como la citan cualquier evangelico pero no son santos los adventistas están perdidos no eran dignos porque no tenían el vestido de mora otra vez perdón pero como los muchachos que están estudiando aquí algunos son nuevos y como aquí no sé cuántos años tienen magiciana pero no siempre venimos de pensamientos muy ecuménicos todas las religiones son buenas todas conducen al cielo como todos los cambios pero específicamente hay que saber no todos y no debemos detener a la ligera no es la misma cosa no hay la misma cosa no es lo mismo chan que juan no es lo mismo mandar para llamar y en lo religioso tenemos que ser selectivos 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 escoger lo mejor y lo mejor es lo bíblico pero ahí tropezamos por un problema como entendemos y como usamos la vida no todo lo que la vida dice está de acuerdo con la manera en que la entendemos o tratamos hay que conocerla bien tomando en cuenta los principios correctos de interpretación y eso ustedes lo van a saber cuando pasan por un curso o dos cursos sobre interpretación bíblica cuál es el camino para interpretar y estar justamente dentro del concepto bíblico no todo lo que la vida dice es bíblico no se me rean entender bueno en versículos del 11 al 18 y con esta parte terminamos allí se menciona el hecho de que el rey hizo hizo una revisión de los invitados una inspección los inspeccionó uno quizá uno por uno va viendo si tenía el vestido apropiado o tenía un vestido que no era afín a la celebración de boda usted dirá bueno pero si es injusto es injusto lo que el rey estaba haciendo acaso es fuerza de que uno vaya vestido de cierta manera a la boda y si no tiene dinero suficiente para conseguir para comprar un traje afín a la celebración que curva puede ir con cualquier otro traje que más o menos se parezca aunque no sea exacto no había injusticia de parte del rey ¿por qué? porque en la costumbre del Nuevo Testamento jordan cuando iba a ver una boda se pensaba seriamente en los invitados y se mandaban a hacer muchos trajes de varias medidas y estos estos vestidos de cola especiales se enviaron con anticipación a los invitados se les regajaba el traje y se les enviaban era parte de la invitación los bien Dios por eso es que el rey le reclamó a aquel bueno amigo ¿cómo entraste aquí sin estar feste? de boda ¿cómo te atreviste? ya sabe la costumbre ya sabe los requisitos ¿por qué entraste así? ¿quién te invitó? ¿quién te dejó entrar? y eso es lo que pasó el rey mandó que sacara a empujones y lo echará a las tinieblas de afuero agregaría a las tinieblas de afuero al infierno en otras palabras lo mandó porque ya los invitados tenían puesto el vestido de bodas que los que los autorizaba a estar allí como invitados especiales Isaías 61 10 veamos que dice acerca del vestido de bodas Isaías 61 10 a ver si concuerda con la verdad que yo estoy tratando de establecer Isaías 61 10 a ese vestido se refiere el texto bíblico de Mateo dice aquí Isaías 61 10 en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestidura de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atabió y como a novia adornada con sus guayas este vestido de bodas representa la justicia de Dios que ha sido imputada en can creer porque una pregunta para ustedes porque vamos a entrar a la celebración final con Jesucristo con Dios y su amor ¿por qué? ¿por qué vamos a entrar? ¿por qué va a entrar Álvaro Rivera a las bodas eternas eternas a las bodas celestiales ¿por qué? porque es buena gente porque es digno no no porque Dios me vistió con el vestido de justicia Él Él el Señor Jesucristo cumplió con todos los reclamos con todos los requisitos morales y espirituales que yo no podía cumplir Él Él me representó Él me representa delante del Padre Celestial y me declaró inocente usted ha sido declarado vestido con el traje de justicia Mario en Isaías 61 10 se habla de que tú fuiste vestido por Jesucristo con el vestido de justicia delante de Dios y por ese hecho tú tienes la autoridad de entrar y estar en la fiesta eterna la fiesta de bodas que se le llama del reino de los cielos no porque tú lo merezcas no porque tú seas buena gente sino porque Jesucristo te representó ante el tribunal supremo del altísimo llevando todos tus desgracias morales y espirituales presentándolas a Dios y él se complace con la justicia de Cristo y te la imputa a ti todos la palabra imputar él la aplica a ti a ellos a mí y a todos verdaderamente la justicia de Cristo ha sido aplicada a nosotros como si nosotros fuéramos Cristo y Dios acepta la justicia de Cristo y nos la aplica a nosotros y nos trata como si jamás hubiéramos pecado eso es lo que significa justificar ¿Terminamos? ok ya acabó bien el tiempo ok entonces ya tenemos cafecito y galletas pero digo pero pero yo quiero yo estoy siendo bendecido